Música Ok, está todo tranquila Cristina, ¿está tranquila? Da la impresión de que todos teníamos que centrar nuestra atención en estas imágenes de una infanta sonriente que parecía que acudía a los juzgados a inaugurarlos. Pero el tema importante es si la infanta Cristina de Borbón es culpable de delitos importantes contra la hacienda pública y por blanqueo de dinero. Vamos a intentar descubrir alguna de las claves de este procedimiento donde por segunda vez se ha imputado a la infanta Cristina de Borbón. Para hablar de todo ello estamos con un buen amigo y colaborador de esta casa, abogado Antonio Segura. Me consta que es capaz de sacar algunos peligrosos delincuentes de la comisaría de Moratalaz prácticamente de madrugada. A parte es abogado de la asociación del 11M y también está en la acusación popular por el tema del caso de los papeles de Bárcenas. Bueno Antonio, segunda imputación, ¿no? Porque la primera fue recurrida y la audiencia provincial de Mallorca desestimó esta primera imputación. Sí, ahí Fiscalía, que en este caso no podemos entrar a hablar más, está haciendo un papel como de abogado defensor más que de Fiscalía, consiguió con ese recurso, que también recurrieron evidentemente los abogados defensores, consiguieron que la propia audiencia provincial de Mallorca delimitase los delitos por los que se debía imputar. Es decir, no es baladí que haya habido dos autos. En el primero, que es recurrido, la audiencia recorta y la audiencia lo que le dice al juez Castro es que solamente puede imputar a la Infanta por delito fiscal o blanqueo de dinero, quitando todo lo demás que tú has anunciado. Y a unos cuantos que son los que se le imputan al propio Onda Algarín y a otros más imputados, que no se habla mucho de ellos, pero que también están y son significativos. Por lo tanto, fue una artimaña jurídica que le salió bien a la Fiscalía y, de hecho, a los abogados de la Infanta porque lo que se le va imputado a la Infanta no es todo lo que en el primer auto se la imputó. Estamos hablando de una imputación, digámoslo así ya, de menor cuantía. También se ha dicho que la Infanta ha acudido voluntariamente a los juzgados a declarar. Eso lo dijo incluso el abogado de la Infanta, el señor Roca y Junyén. Sí, bueno, a los juzgados se puede ir de dos maneras, o voluntariamente o con la fuerza pública, es posado porque te han puesto en busca y captura. Evidentemente, si te imputan y te citan, pues tienes que ir. Si no vas, va a la policía a buscarte. En este caso, todos los que van a un juzgado van voluntariamente, salvo en ese caso que digo que le habían puesto en busca y captura. No era el caso de la Infanta, más que voluntariamente fue llamada, como cualquier otro imputado, a prestar declaración, porque así lo entiende nuestro elemento político. Bueno, ha habido dos acusaciones populares, una del sindicato Manos Limpias y otra del Frente Cívico. Somos mayoría, la cabeza o la cabeza visible es Julio Anguita. ¿Qué significa y quién puede ser acusación popular? Y es muy importante en este procedimiento que existan acusaciones populares. En este procedimiento y en cualquier procedimiento relacionado con la corrupción, es importante que existan acusaciones populares, porque ya hemos visto cuál es el papel que suele jugar la fiscalía. Y realmente nuestro ordenamiento jurídico, y no viene de ahora, ya incluso en la época de los romanos había acusaciones populares, en nuestro ordenamiento jurídico, la fiscalía, que es un órgano excesivamente jerárquico y muy dependiente políticamente, en este caso en España en estos momentos, totalmente de la Fiscalía General del Estado, que depende directamente del ordenamiento del gobierno, pues era necesaria esta figura, que era que los ciudadanos, la ciudadanía, se personaba en un procedimiento, aunque no fuese un perjudicado, pero sí porque tenía un interés en la causa. Y estos asuntos de corrupción, de blanqueos de capitales, de donaciones a cambio de obra pública, es muy importante que existan acusaciones populares, porque es la manera de poder impulsar un procedimiento que normalmente la fiscalía politizada no va a impulsar, y en el que ni siquiera puede haber particulares, porque ni saben que son perjudicados, o es muy difícil determinar quién es el perjudicado directo de una adjudicación fraudulenta de obra pública, o de una adjudicación de dinero a cambio de nada, como ha sido en el caso de NOS. Entonces, por eso es importante el papel de la acusación popular. Y puede ser cualquier acusación, o sea, cualquier asociación española, grupo, colectivo, partido político, sindicato, ahora lo quieren recortar por el nuevo Código Penal, y que tenga un interés en la causa. No tiene por qué ser perjudicado a esto, sino que tenga un interés y lo muestre. Y se suele hacer a través de una presentación de una querella en el procedimiento, y se persona como una parte más. Y tiene todos los derechos para impulsar el procedimiento, igual que la fiscalía, igual que la acusación particular. Has citado a la fiscalía, que ha actuado prácticamente de manera inusual, como abogado defensor de la infanta Cristina de Borbón, pero también se dice que otro resorte del Estado, como es la delegación de Hacienda, al parecer ha considerado como válidas unas facturas falsas para que no se computara, como pasaran de los 120.000 euros cuando ya se considera delito de fraude fiscal, y también incluso la policía. ¿Tú crees que hay resorte del Estado que están jugando a favor del viento real? Decirlo así tan drásticamente es difícil porque hay que demostrarlo, no se pueden imputar acusación de incentivo, porque serían incluso delictivas, pero evidentemente parece que sí hay algo, de luego, no normal en el funcionamiento, ni de la agencia tributaria, ni en este caso de fiscalía. ¿Y por qué digo eso? Porque no es normal que una fiscalía en un procedimiento penal recurra al autodeprocesamiento. O sea, eso se ha visto, yo de luego no conozco otro caso, pero con todas las ocasiones donde la fiscalía... Porque hay otros mecanismos que tiene la fiscalía, que es, por ejemplo, a la hora de formular su escrito de acusación, no acusar y pedir el sobreseguimiento a esas personas que estaban imputadas. Pero recurrir no lo habíamos visto nunca. Y recurrir de la forma que ha recurrido, es decir, incluso se ha atrevido a decir al juez instructor que toda la base de su imputación eran teorías conspiranoicas o conspiraciones. Entonces, bueno, la fiscalía evidentemente ha jugado un papel que sí viene muy mediatizado, por lo que me entiendo, por la jerarquía directa con el gobierno. En cuanto a la agencia tributaria, en este procedimiento también se han escuchado voces de ese tipo, como que se han intentado manipular algunas facturas para darles legalidad de cara a que en ese único delito que ahora se le pide seguramente, o por el que se le ha podido imputar a la infanta, no superen esas cantidades que constituyeran el delito. Se está diciendo, lo han dicho las acusaciones, bueno, eso tendremos que averiguarlo, se podría hacer. Pero también hay que dejar muy claro que dentro de la propia fiscalía y dentro de la propia agencia tributaria hay funcionarios muy capacitados que no dejan que el gobierno, los intereses del gobierno, en este caso del gobierno, pero en referencia al jefe del Estado, se dejan manipular. O sea, no todo es así. Pero en este caso parece que sí ha habido esa situación anómala, sobre todo muy evidente por parte de la fiscalía. Vamos a ver qué papel toma ahora el abogado del Estado que es el que representa a la agencia tributaria si solicita o no solicita, que lo podría hacer, al igual que la fiscalía, el sobresimiento sobre la imputación de la infanta, que es el momento que viene ahora. O sea, ahora podrían decir los dos que se sobresea sobre la infanta, sobre esos delitos, y estaríamos en lo que se conoce como la doctrina botín. Es una de las artimañas jurídicas que se podrían emplear en este procedimiento para evitar que la infanta fuese condenada. La doctrina botín, si no recuerdo mal, es que la acusación popular tiene que estar directamente perjudicada. Efectivamente. Tenemos el artículo 782.1 de la Línea de Judiciamiento Criminal que dice que si el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitarle el sobrevivimiento de la causa, el juez lo acordará. Entonces, en este caso, hay acusación del Ministerio Fiscal y está la acusación particular que es la agencia tributaria. Si el juez ahora que les va a llamar para decir, califiquen ustedes, que según el 780, en el 782, estos dijesen que habría que archivar sobre la infanta, pues habría que archivar sobre la infanta. Da la impresión de que se quiere cargar sobre los hombros de Iñaki Urdangarín toda la responsabilidad y en todo caso que la infanta Cristina, se quiere llegar a un tema de que ha comparecido y que incluso es sancionado, en este caso sería a devolver 600.000 euros, que sería la parte que ella se ha beneficiado de todo este procedimiento. Eso es lo que pide el fiscal. Normalmente, en los procedimientos penales hay dos estrategias muy comunes, que es, si hay un muerto, la culpa fue del muerto, entonces todo el mundo, todos los acusados dicen que la culpa fue del muerto, y el otro, en el caso de que hay matrimonios, sobre todo en el caso este de corrupciones y de refalcos, de estafas, pues normalmente la mujer se hace la tonta, entonces ella no sabía nada y es el marido el que lo sabía todo. Pero hay mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay muchas tontas. Efectivamente, que se han comido el marrón hablando así, porque evidentemente siempre son tontas, no son tontos. Por muy tonta que seas, la visa oro de tu marido, que no trabaja en nada, se levanta a las 10 de la mañana y aquí en tu casa llueve el dinero a las puertas, pues hombre, no es creíble que tú no te enteres de que tu marido es un narcotraficante o un estafador o en este caso un manipulador de otras cosas. Y se ha filtrado de la declaración de la infanta Cristina, bueno, se ha filtrado, es perfectamente legal que uno de los abogados pueda hablar con la prensa sobre lo que allí ha sucedido, es decir, el término filtrar no sería exacto, ¿no? entonces se ha dicho que el juez, el juez Castro, la mostró del orden de 400 facturas de gasto personal cargados a IZON, ¿es normal que alguien diga que no sabe nada de esas facturas? No, no, este caso es más complejo que ese, o sea, este caso es que no estamos hablando de la esposa o de la mujer, de un señor que tiene una empresa de zapatos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una infanta de España, miembro de la Casa Real, es una persona que tenía que dar ejemplo, no solamente que tenía que dar ejemplo, sino que como todos sabemos tiene, o bueno, como todos sabemos no, porque los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, los juancarlistas y los monárquicos han centrado el foco en la infanta, pero hay otro personaje que está impotado que es muy relevante y nos viene a decir que esa ignorancia de la infanta no es efectivamente, el señor García Revenga que es el secretario de las infantas que trabaja para la Casa Real desde el año 93, que está dentro de la jerarquía de la Casa Real, depende de la Secretaría de la Reina, o luego de un general y luego ya del secretario de la Casa Real, bueno, ese señor está imputado en este procedimiento y ese señor ha sido tesorero de nos y es el secretario de la infanta, es decir, que no es que solo la señora, la esposa del delincuente y la tonta y no se enteraba, sino que su secretario personal estaba ahí y hay correos que no es de nos, de la otra empresa donde en algún momento se le dice al señor D'Angari, mira, me está pidiendo tu mujer pagar esta factura, pero es que no lo podemos hacer a los fondos de la empresa, pero ya me está pidiendo que lo hagamos, y eso está ahí, es decir, que la ignorancia aquí es difícil alegarla, no solamente porque es una persona que además tiene estudios, que ha estudiado ciencias políticas, como muchos, como el turio de esta cadena, además de eso tiene un secretario personal que seguramente le pasa continuos informes a la Casa Real, es más, la Casa Real en un momento determinado, cuando había saltado ya el escándalo, le dice al señor D'Angari que se aparte de nos, cuando la Casa Real dice eso es porque tiene informes que seguramente han llegado a través del secretario de la Infanta que está diciendo que se está trabajando irregularmente, entonces, esa figura es muy relevante, está imputada, vamos a ver qué tipo de pena se le pide a este señor, pero vamos, más cercano que la Infanta al rey, a la institución del jefe del Estado, es el propio secretario de las Infantas que está dentro de la Casa Real. Y también, bueno, figura en todo este procedimiento también está de alguna manera el padre de la Infanta, Juan Carlos de Borbón, que aparece ahí prestando a su hija un dinero para arreglar o para adquirir el palacio famoso de Pedralbes que luego también se han cargado facturas de Aizón dentro de las obras de mejora de ese palacio. Pues sí, un préstamo que no ha sido devuelto y se ha dicho que lo está pagando como puede. Como puede, lo que diferencia de un préstamo de una donación es que en este caso a vista parece más una donación porque no se ha devuelto y no está acreditado que se haya devuelto las donaciones tienen que cotizar a Hacienda y en este caso a la gente no lo ha cotizado. Dicen que es un préstamo evidentemente es una estrategia defensiva aceptable pero bueno, tendría que ir acreditando que lo va devolviendo y por supuesto la Casa Real ya digo, conocía los hechos que nos estaban dando y en un momento determinado le dice al señor Dalgarín que deje de hacer esos negocios que el señor Dalgarín no hace ni puñetero caso y sigue haciendo los negocios. Esa es la situación en la que nos encontramos no solamente puede alegar ignorancia a la infanta sino que difícilmente la Casa del Rey puede alegar esa ignorancia otra cosa es que el Rey es irresponsable no tiene constitucionalmente aunque no tiene ninguna responsabilidad según nuestra Constitución aunque le hubiese dado el dinero a su hija bajo cuerda y los padres de la Constitución incluido el señor que defiende hoy a la Infanta cuando hicieron la Constitución dijeron el Rey es irresponsable haga lo que haga y no es el primer escándalo este de la Infanta y del señor gracias Revenga porque yo metería a los dos como personas cercanas al Rey que hacen negocios no es la primera ocasión en que el Rey ha tenido a personas muy cercanas a él haciendo negocios que al final se han librado fueron condenados pero nada más entrar en prisión fue indultado por el tema de las torres estas personas son las que al final asumen las responsabilidades supuestas del irresponsable el administrador privado del Rey algunos dicen que realmente lo que significa es testaferro en este caso yo creo que estamos en una misma situación seguramente el señor García Revenga se va a comer una pena como la del señor Undangarín la Infanta se puede comer una pena pequeña de un año de cárcel y punto pelota luego evidentemente los indultos funcionan y en este país más para unos que para otros y sobre todo todas las personas que han estado cercanas al Rey Juan Carlos han sido indultadas con bastante facilidad Bueno una última pregunta porque ya van a entrar los invitados de la siguiente entrevista tal como se ha desarrollado esto parece que bueno que ya ya están urgiendo al juez para que diga si sobresee el caso o no ¿cuál es tu pronóstico y por dónde podemos esperar que vayan las cosas? Hombre ya en el momento que se califica esto ya sale de manos del juez instructor y ahora son otros jueces los que tendrán que jugar estos hechos yo soy una de las personas que piensa que en este país en línea general la administración de justicia con todas sus carencias funciona es independiente no se deja presionar no quiero decir que no se la presione hay mecanismos de presión el Consejo General del Poder Judicial actualmente elegido este que han elegido directamente los partidos políticos sanciona y da premios a los jueces por lo tanto hay jueces que pueden ver sometida a su independencia por ese tipo de presiones pero la mayoría no entonces yo creo que en este procedimiento cabrían esas dos posibilidades que se aplique la doctrina botina tucha y se diga que como no ni la fiscalía tanto la fiscalía como la acusación particular piden el sobreseimiento con la infanta se sobresea o bien que mezclando las dos y la acusación particular puedan practicar una una imputación a la infanta pero que al fin y al cabo la imputación en este tipo de delitos todos estos delitos que son de guante blanco digamos y corrupción tienen penas muy 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 graves hay algunos que de 6 meses o sea empiezan por 6 meses este empezaría de 1 a 4 años entonces nos podemos encontrar en esas dos situaciones una que se le aplique una doctrina como la de Botín o se invente una para ella porque eso también es posible las artimañas jurídicas luego en el Tribunal Supremo la doctrina infanta lo de la independencia del Tribunal Supremo ya es más discutible pero yo ahora en el procedimiento penal si se califica no me cabe la menor duda que con los datos que hay en el procedimiento se la pondría en condiciones normales sin ningún tipo de presión y sin ceder los jueces en esas presiones condenarla perfectamente a una pena de ese tipo de un año de presión en la que no entre en la cárcel se tendría que abrir un juicio oral claro claro o sea directamente lo que ahora procede es calificar y después de la calificación ya está bien pero la imputada pasaría a acusada claro en el momento que califican una de las partes ya estás como acusada bueno pues oye Antonio muchas gracias no sé si quieres decir algo más bueno simplemente una cosa te vamos a preguntar como estás también en el tema de los papeles de Bárcenas como está esa situación pues ahora mismo ya vamos por 27 imputados en los papeles lo que creemos que ha quedado demostrado porque lo dijo Rajoy y no porque lo diga yo Rajoy no dijo que fuese falso lo que estábamos diciendo es decir que se pagaba por obra pública o sea se daban donaciones al Partido Popular y el Partido Popular daba adjudicaciones a través de los gobiernos nacionales autonómicos o municipales donde trabajaba a los empresarios que habían hecho esas comunicaciones eso lo ha dicho el tesorero del Partido Popular y como digo Rajoy no ha dicho que sea mentira ha dicho que no vamos a poderlo demostrar pero bueno ahí estamos y nosotros estamos convencidos que lo vamos a poder demostrar oye pues muchas gracias Antonio por habernos visitado y habernos aclarado todos estos temas un placer siempre que me necesitéis aquí estaré muy bien pues venga ahora seguimos vamos a ver primero unos vídeos y luego seguimos con el resto de entrevistas y luego No, 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 no. No, 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 no. Como están acostumbrados a ir a todo tipo de manifestaciones, pensaban que esto era una manifestación más y no un plató de televisión. Estamos con Javi Magnou y con el autor de estas imágenes que acabáis de ver, que es nuestro compañero también, Juan Carlos Mbos. Oye, bienvenidos a vuestra casa. Es un placer. ¿Venís corriendo de algún sitio ahora? Venimos corriendo. Sí, sí, sí. Siempre vamos corriendo. Es lo vuestro. Bueno, oye, lo primero que os quería preguntar es que ellos son lo que se ha venido a llamar ahora videoactivistas, periodistas ciudadanos y tal, algo que desde luego está molestando bastante a los poderes públicos en la medida que el gobierno actual ha incluido penalizar y sancionar también a los ciudadanos que salgan a la calle a grabar todo este tipo de movimientos de resistencia que está habiendo en nuestro país ante el austericidio y todas las políticas de recortes. ¿Estáis teniendo, Juan Carlos, muchas pegas para ejercer vuestra labor, que es informar? Sí. Bueno, dentro de nosotros, yo vengo de la historia, soy un ciudadano que grabo, que a partir del 15M empecé a grabar y a hacer lo que sabía ya. Y yo sí que he visto en todos estos dos años de cómo últimamente, o sea, la represión está siendo grande, no solo hacia el pueblo, a la gente que está manifestando, sino hacia nosotros, donde se nos está recriminando, alejando cada vez más de las escenas violentas o deteniendo, como está pasando últimamente, a algunos compañeros. Bueno, Javi, tú estás también teniendo muchos problemas, me imagino, ahora de grabar, una vez que vimos incluso retenido, no sé si era en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? No en el Ayuntamiento, en realidad estuve infiltrado porque no se dieron cuenta que estaba grabando. Pero, no, estamos teniendo problemas, pero los de cualquier ciudadano, en realidad. O sea, el problema, y por eso yo creo que ambos coincidimos en eso, lo de videoactivistas o periodistas, a mí no, vamos, la etiqueta esa, en realidad es absurda. Pero los que ejercen el derecho de la libertad de expresión. Sí, pero no la vemos porque ha habido como un poco una reacción de, es decir, defender el periodismo ciudadano y tal, y en realidad lo que hay que defender es un derecho constitucional que lo tiene no solo un profesional del periodismo, sino cualquier ciudadano, tanto a transmitir como a recibir información veraz. Entonces, bueno, está viendo, tenemos los problemas que tiene cualquier ciudadano. De hecho, gracias a que quizá tenemos el paraguas de ser prensa y tal, porque cualquier ciudadano que saque un móvil ahora mismo de una manifestación se está poniendo a ser detenido. Nosotros en ese sentido, incluso como prensa, pues tenemos cierta protección, pero es lo que hay que defender, que cualquier ciudadano pueda acoger, y de hecho la propia policía y las fuerzas de seguridad lo deberían defender. El que, bueno, en un momento de alguien puede estar grabando e incluso ver una agresión contra la policía, y eso sería una prueba. Entonces, el que haya más pruebas no debería ser recriminado en un estado de derecho. Oye, teniendo en cuenta que los que grabáis sois casi siempre los mismos, y los que van con la porra son también casi siempre los mismos, pues tenéis que conocer ya, ¿no?, saludáis. De hecho, bueno, yo últimamente, o sea, no me gusta ser tan conocido, pero he tenido casos de, estamos yendo a juicios con nuestras imágenes, que por mi parte sí que es un fin de todo lo que hago, de que también sirva para una protección hacia el ciudadano, y sí que como estamos yendo a juicios como testigos con nuestras imágenes, también eso hace que la policía nos conozca más y que nos llame por nuestros nombres y con ironía y con, se genera un poco de, 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 intentan ellos meternos como miedo, ¿no?, que realmente no lo, no lo consiguen, pero sí que está ahí esa historia, ¿no? Oye, vosotros creéis que esta forma de, esta nueva forma de informar está llenando un hueco o que no cumplen otros medios, parece, parecería que, que tiene que ser así en la medida de que vuestros vídeos tienen miles y miles de visitas, ¿no? Sí, evidentemente, evidentemente están llenando un hueco, están llenando un hueco y la prueba es que, de hecho, las cadenas los cogen, a veces sin permiso, otras con permiso y, o incluso imitan las técnicas, o sea, el streaming, por ejemplo, ya lo hace en cadenas y además lo anuncian, el streaming del país, el streaming de no sé dónde, o sea, que, que sí que están evidentemente llenando un hueco. Bueno, este, estas técnicas de streaming, de transmitir, vía Bambusher o otras plataformas, es algo que habéis iniciado vosotros, ¿no? Yo, Bambusher, nomás, Javi, Ali, Javi, Ali, su, no, su, no, su, no, su, no, su, no, su, su, no, 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 su, su, no, su, y su, y su, y su, y su lucha. Yo no me sentí iniciador de eso, yo estaba, yo empecé como, yo era miembro de una asamblea concreta de, bueno, de un grupo de trabajo del 15M, yo empecé como activista y simplemente pues en aquello que hacíamos tuvo sentido y lo inicio, pues me inicio para gente, gente que lo trajo de Barcelona, gente que estuvo relacionada con un cupid wall street, hemos fracasado un poco en la idea precisamente de la profesionalización, que la idea era transmitirlo y trasladarlo para que cualquiera lo hiciera y parece un poco como si nos hubiéramos profesionalizado y solo hubiera unos pocos que lo hicieran cuando en realidad es una técnica muy sencilla que puede hacer cualquiera, es bajarse una aplicación de móvil muy sencilla y lo puede hacer cualquier persona y sea, y quizás un poco estamos cayendo en eso de que todavía no hemos conseguido trasladarlo a que cualquiera puede ser un medio de información y un emisor. Bueno, ya cada vez se ven de todas maneras, yo creo que esto va creciendo, ¿no? Yo cada vez veo más personas, ¿no? Que van ahí con su móvil y con una transmisión. Sí, o sea, cada vez hay más gente, lo que pasa es que también, como está aumentando toda la represión últimamente, por lo menos aquí en Madrid, donde la policía pone más impedimento para que estés grabando, te aleja más de las escenas cuando se está reprimiendo y bueno, yo he tenido caso el otro día cuando en el desahucio último, de que llegué yo tarde, que ya estaban hecho un cordón policial, llegué por un sitio que no había nadie, entonces hice una foto simplemente sin ir acreditado y ya la policía me identificó y me tomó todos los datos para esto, o sea, como medio de ecuación, es para ver cómo utilizas tus imágenes, ¿sabes? No sabiendo que yo me identifico como prensa, pero ellos no quieren coger de que si eres de prensa o no, entonces sí que yo creo que está reteniendo un poco a la gente esa historia de cómo la policía está un poco avasallando y generando miedo, vamos. Oye, me imagino que la situación en la que os veis abocados todos los días, que es desahucios, manifestaciones, movilizaciones, es una expresión de lo que está sucediendo en España, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis desde el objetivo de vuestra cámara, lo que está pasando en nuestro país y las penalidades que está pasando una parte importante del pueblo, de nuestro pueblo? Pues de la única manera que se puede ver, es muy trágico, siempre estás con la sensación de estar ahí, con la frustración de no poder hacer más, de siempre preguntándote si sirve para algo el estar emitiéndolo, si llegará. En el fondo luego cuando lo piensas en Frey, dice, bueno, pues aquí de lo que se trata, vivimos en un sistema de control social, no en una democracia, se tratan, no piensan en ciudadanos, piensan en problemas, parece que los ciudadanos son un problema, y gobiernan siempre mediante el discurso, lo que en realidad dominan, y cuando lo piensas en Frey, dices, pues bueno, pues si estamos ayudando a que el discurso no sea el de la clase dominante, pues está bien, pero cuando se vive en caliente y ves además activistas que sí que se la juegan, porque yo en realidad, yo insisto, yo siento que un poco estamos incluso como en cierto paraguas, y aunque sea mínima, siempre hay cierta distancia, pero ves a gente que sí que está todos los días, que son caras conocidas, gente con la que además tienes ya relación, amistad y demás, y les ves todos los días que son siempre los mismos, muy poquita gente en el fondo, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, yo veo que son siempre los mismos, y da la sensación de que es como estar luchando contra molinos. Oye, ¿cuál es la situación más, es decir, desde el punto de vista no profesional, aunque no sois profesionales, ¿no? Es decir, que os habéis sentido directamente afectados por lo que estabais grabando. A mí particularmente, o sea, yo todos los días que cubro algo, o sea, me voy con una sensación de impotencia total y por otra parte de mucha tristeza, o sea, tristeza de ver, pues eso, en los desahucios, de cómo se crea una familia en la calle, cómo actúan la policía, por otra parte, cómo es la misma gente la que va todos los días a esos desahucios, porque siempre es la misma gente más o menos, cómo tampoco hay repercusión por parte del pueblo. Yo cuando acabo un desahucio o acciones esas que se hacen, realmente me pasó, la noche es casi, o sea, todo el día es como de no poder dormir, de estar fatal, de ver la impotencia que es día tras día, cómo se repite todo, la sensación de que no cambia nada, aunque sí que está cambiando, porque realmente esa constancia yo creo que es muy importante, pero sí que yo tengo la sensación esa de irme con impotencia y diciendo, joder, otro día más, otro desahucio más, otra, ¿sabes? Eso sí que se te queda ahí. Oye, y tú, no es exactamente la misma pregunta, ¿de qué vídeo te sientes más satisfecho? Pues es que no tengo una sensación así de decir, porque es que también resulta un poco, de alguna manera, cuando hablamos de periodismo ciudadano y demás, estamos siempre con la lucha de querer hacer algo diferente y demás, pero observas como los vídeos que tienen más éxito, por desgracia, son los más sensacionalistas, la gente difunde mucho vídeos donde hay... Si no hay muchos paros y cosas esas no, la gente no... Y las cosas más bonitas quizás no salen, quiero decir, yo en general, o sea, no tengo ningún recuerdo así de decir, el vídeo del que más orgulloso me siento, con el que más contento, tal, no sé. Me gustó mucho lo que grabé y que quizás no haya tenido tanta difusión que era de los barrenderos de la huelga, recién terminada la huelga, porque eran los olvidados y sentí que estaba haciendo algo muy importante, aunque eso fuera valioso solo para una persona, que era la que nos estaba contando, que la huelga, hablo de la huelga de basura de Madrid, que había parecido como un éxito públicamente y tal, pero habiéndose olvidados unas víctimas, no había sido el éxito que mediáticamente se había anunciado y tal, y simplemente, pues ahí, por el hecho de cumplir la función de dar voz al que realmente no la tiene porque se había olvidado de ellos hasta incluso algunos compañeros. Yo quiero decir cuáles son los míos. O sea, los míos, yo creo que estoy orgulloso de los mejores vídeos, han sido los que han servido para los juicios, donde ha sido gente... O sea, que vuestros vídeos incluso se utilizan en defensa de personas que han sido acusadas de manera injusta. Pero hoy son de los vídeos que han servido, o sea, es que hay dos formas de... Se hacen vídeos para... Donde se hacen reportajes que son los menos visualizados, donde se profundiza en temas que desgraciadamente son los menos visualizados, los más visualizados son donde hay palos, donde hay agresión, donde hay tensiones y cosas de estas, ¿no? Yo particularmente, últimamente casi solo hago platizas pequeñas donde hay agresiones y demás, pero me interesa mucho esa difusión y lo que me interesa muchísimo es que sirvan para esas denuncias. Mañana, precisamente, voy a ir a un juicio donde hubo una agresión aquí en Vallecas, de una manifestación de sanidad, donde se agredió una señora y esa señora ha denunciado. Entonces, se va con un vídeo mío. Entonces, para mí ese vídeo es importante. O los vídeos donde... De esos juicios. Son los que más orgullosos estoy yo. Antes se ha mencionado así muy de pasada que ya las cadenas importantes, en buena parte de las ocasiones, utilizan vuestro vídeo sin ni siquiera permiso, ¿no? Sí, señor. Hasta TeleK, ¿eh? Si no sé. Sí. Sí, lo que pasa es que TeleK tiene permiso, pero... No, en casos bien más cercanos, bueno, a él le ha pasado más. A mí me ha... A nosotros, a mí y a mi compañera, a Lili, nos han cogido vídeos, gente menos importante y por desgracia, para hacer una mala utilización de ellos y para cambiar, para poner encima sobre el vídeo o frases y un contexto totalmente... Descontextualizarlo, ¿no? Y eso es lo grave, sobre todo, porque no se trata de decir, no estamos aquí para vender nada y tal. Y, de hecho, mucha gente está en la misma situación de decir, bueno, si te lo quitan y tal, pues a veces incluso se les intenta decir, se les da un toque de atención, pero más que nada para que sepan que el trabajo tiene un valor. Hay denuncias. Otra cosa es a cambio de que lo hagamos nosotros. Hay denuncias, porque Jaime Alecos ha denunciado a Mediastecía a varios canales por la utilización de esos vídeos. Sí, porque yo creo que también hay una confusión sobre el tema este, que hay, es decir, la licencia con la que se producen y se cuelgan en la red, es Creative Commons, pero no se puede utilizar en un medio que tiene un ánimo de lucro evidente, ¿no? Exactamente, exactamente. De todas formas, los medios están empezando a pedirlos y a comprarlos. A raíz de la... Yo creo que la denuncia que hizo Jaime está influyendo, aunque no ha habido la sentencia todavía, y ahora mismo ya sí que llaman, a nosotros nos llaman. Seguro que a gente que no somos así conocida, entre comillas, de tal, se los piden y la gente está como contenta. Lo hacen también con imágenes cuando estás tuiteando medios, el país, el mundo, todos estos, que te la cogen y ponen ya vía Twitter y cosas de estas, ¿no? Y últimamente con gente más conocida a lo mejor lo están haciendo menos y están comprándolo, ¿no? Pero se están lucrando de todo eso. Oye, pues, muchas gracias. ¿No sé si quieres decir algo más? No, poco más. Yo quería recordar, cuando has preguntado lo del tema de las situaciones que más tal, simplemente dar un recuerdo para la gente que está en los desahucios, que para mí también es quizá lo más... Los pocos que yo he podido estar, porque no puedo por otros motivos, pero los pocos en los que he podido estar creo que es la situación más dura que puede haber, porque incluso cuando se consigue un aplazamiento y tal, incluso así, es duro. Entonces, siempre un recuerdo para toda la gente que sigue pendiente de ese tema, que parece que como no es... O sea, parece que ya incluso han pasado un poco de moda. Hace un año ahora que se presentaron en el Congreso de la ILP y tal, pero siguen estando ahí, cada vez es más duro y tal, y creo que recordarles siempre es importante y que todo el mundo recuerde que tiene que seguir yendo a apoyarlos. Bueno, pues muchas gracias. Un día, no muy lejano, se sentaron aquí donde estaba yo de presentador, bueno, los dos han presentado aquí programas, pero bueno, ahora están haciendo una labor muy importante en cualquier caso, pero aquí está en mi... esta silla para cuando la queréis utilizar, pero la labor que están haciendo ahora es una labor impresionante. Bueno, ya os dejamos, vamos a poner algunos vídeos, hay uno me parece que es de... que hizo Javi en la manifestación del día 8 y también hay otro que nos ha enviado los compañeros de T-Mex sobre el tema de la... de la huelga de alcohol con... Grabado por Ali... Por Ali, ¿no? Por Ali, sí, alerdo. Bueno, pues nosotros ya os dejamos y os dejamos con el resto de las informaciones. Gracias. 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 Gracias.